El 31 de marzo es el Día Nacional del Taco, y aunque esta fecha es conocida por pocas personas en México, sí reconocen que deba existir un día especial para disfrutar de este antojito mexicano. Según una encuesta realizada por Caleidoscopio, el 27.7% de los mexicanos revelan que su antojo preferido son los tacos. Creo que el taco a nivel nacional es muy importante, pero creo que a nivel local, Ciudad de México, Estado de México, es de los platillos más importantes que hay. Para nosotros todos los días es Día del Taco. El taco es sinónimo de prestigio mexicano. La vida sin taco no es vida. Aunque el 87.3% dice que la comida con mejor sabor es la de la casa, seguida de restaurantes y puestos ambulantes, el 60.9% coincide en que los locales establecidos son los mejores lugares. Pues el taco callejero no tiene sin igual, es el mejor. Ay, los callejero. Es que a veces es en la calle, sinceramente. Yo digo que en la casa tiene mejor sabor y son más limpios, ¿no? El sabor está en el sazón de quien lo cocina. El consumo de este antojito va desde dos hasta cinco veces por semana. Sin embargo, el 81.9% reconoce que no son una comida completa, sino un antojo. Y el 45.1% señala que el mejor momento del día para consumirlos es en la cena. Cuando hay vacaciones, tenemos mucha venta, gracias a Dios. Por no decirte, cuatro o cinco veces a la semana. Bueno, yo como dos veces a la semana. Yo creo que dos o tres veces por semana. Híjole, mínimo una vez a la semana. ¿Cada fin de semana? Yo creo que una vez a la semana o hasta dos. Lo que más se vende es chicharrón y frijol. Ay, me gusta el chicharrón, salsa verde. Pues que viva el taco, ¿no? Y el día del taco también. Con información de Carolina Rivera y Manuel Hernández. E imágenes de Karen Alvarado. Notimex.